Querido Manuelito, te cuento, supuestamente y aparentemente se había dado a conocer, fotos de Culac, de que Peso Pluma estaba internado en un centro de rehabilitación donde supuestamente ayudan a las personas que consumen sustancias ilícitas, ta, 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 ¿no? ¿No? Sabemos que esta persona es una persona hueca, una persona vacía, una persona prepotente, una persona arrogante que se siente que ellos no merecen pisar el suelo que pisan, ¿no? Que ellos piensan que porque Dios le dio un don, yo no sé si él sea artista, la verdad, porque yo no creo que él cante, pero bueno, la gente lo quiere, la gente lo ha aceptado y le ha dado la fama que él quiere. Entonces, dicen que cuando terminó supuestamente y aparentemente se había metido a un centro de rehabilitación después de que terminó con Nicki Nicole y supuestamente en ese centro de rehabilitación los ayudan a su trabajo espiritual, a dejar las adicciones y todo y tratar de ser mejor ser humano. En ese tipo de centros hay que tener mucho cuidado como te dan el coco watch mental, como por ejemplo, en el mundo del espectáculo hay un like coach que a mí me encanta mucho su mensaje, su metáfora de vida que es Diego Dreyfus. Él es una persona que ve las cosas de diferente manera y habla basado en su experiencia, pero él ha sido coco watchero, like coach de muchos artistas como mencionarte a Sebastián Rulli, Angelina Bocher, Pepe Aguilar, Chicharito. Y dicen que supuesta y aparentemente que todos los artistas que están con ese coco watch de Diego Dreyfus, que le ha dado like coach, son artistas que sus carreras han ido en declive, ¿no? Que sus vidas han sido un desastre, Chicharito se separó de la mujer que le puso los cuernos, Pepe Aguilar sabemos la forma como se comporta, la, 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 la. Entonces, cuando tú te besas a ese tipo de coco watch, tienes que saber muy bien y saber distinguir tu trabajo espiritual. Dicen que supuestamente y aparentemente Peso Pluma sí estuvo el año pasado en ese centro de rehabilitación, pero yo no creo que le haya servido de nada, porque si tú sabes, pues Peso Pluma es la persona más prepotente, más arrogante, más insoportable, lo que es con los medios de comunicación y hasta con su mismo público. Pero resulta que Nelcy Carrillo lo captó el día de ayer saliendo de un estudio de grabación aquí en la ciudad de Los Ángeles. Cuando esa noticia salió el día de ayer, yo no quise hablar de eso porque yo dije, es tan grande su ego de él que a estas alturas a él no le va a permitir irse a un centro de rehabilitación porque ellos creen que con la fama y el dinero que tienen, todo está perfecto y que el mundo que pisan no los merece, ¿no? Entonces, era un chisme que no estaba bien especificado y con esas imágenes se comprobó de que él no estaba en ningún centro de rehabilitación, mi querido Manuel. Pero, tanto que un centro de rehabilitación, yo creo que él se debería de acercar como más a Dios, como tener esa conexión más con Dios, con el verdadero ser que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en realidad toque su espíritu y toque su corazón, pero que en verdad lo toque, que no vaya a ser como Aleska, como muchas personas, como Chiquis, ese tipo de personas que hablan de un Dios que el verdad, que el Dios que yo conozco no es el mismo del cual ellos hablan, mi querido Manuel. Entonces, eso de que él estaba en un centro de rehabilitación, yo nunca lo creí. No sé qué opinas tú al respecto. No, mi querido Ángel, obviamente eso es puro cocowash. ¿Tú crees que este tipo de artistas tan nefastos, tan prepotentes, van a pensar en un bienestar, a esa edad tan corta que tienen, hombre? Eso es lo que piensan ahorita, es andar con una, andar con otra, andar de borrachos, andar haciendo esto y el otro, y la fregada está demasiado joven. Este, cuando le llegue el arrepentimiento, es cuando ya se haya todo un señor, yo creo, cuarenta, cincuenta, yo creo ahí es cuando ya se va a andar rehabilitando. Está como Natanael Cano, otro guanabí también ahí. Pero fíjate que Natanael Cano ha destruido su carrera, ¿eh? Estábamos viendo un video donde se estaba peleando con unas personas. Yo la verdad te lo juro que yo prefiero tener esta vida que yo tengo, si a mí la vida me diera la oportunidad de tener una vida tan vacía como peso pluma. Natanael Cano, de verdad, yo no la quiero. Yo no quisiera esa vida para ellos, porque esa gente, mi querido Manuel, tú sabes que ellos no duermen, tú sabes que ellos a veces no comen, tú sabes que a veces ellos sufren de delirio, de persecución, piensan que todo el mundo los sigue, que todo el mundo los está persiguiendo para fotos, para esto. Se vuelven ojos. Por ejemplo, a mí me impactaba una entrevista que yo estaba viendo. ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo imaginaría? Uno tiene sus propios demonios, ¿no? Pero tú ves a una Galilea Montijo, yo jamás me imaginaba que ella necesitaba una pastilla de la depresión todos los días para vivir. Entonces tú escuchas a ese tipo de personas y dices, ¿pero cómo? Si ellas se ven súper felices, se ven súper libres, súper contentas, pero todo es una apariencia cocohuachera, mi querido Manuel. Todo es una experiencia, una ilusión perdida. Ellos viven una vida como la estrella del cielo que no existe. Claro, mi querido Ángel. Obviamente hay mucha gente que no sabe lo que pasa detrás de personas poshonradas, con trayectoria y esto y el otro, ¿no? Pero bueno, pues digo, es parte de al final de, y pues bueno, mi querido Ángel, pues al final del día nadie sale, nadie nace enseñado, ¿no? Entonces pienso yo que al final del día es parte de lo que él tiene que pasar, es parte de lo que la vida le va a dar errores, le va a dar, le tiene que dar sabiduría, le tiene que dar madurez, ¿no?